TENGO DE LOS PAZOS ¡Ahhhhhhhhh! Los peces se fueron! ¡LOS PESOS SE FUERON! No! ¡Ay, esto! Ah, pero le conviene! Miren, se le esta vendiendo la recargada de sin juanjas! ¡Ahhhh! 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 ¡Ahhh! ¡Uff! ¡Ay, Caima! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Fue doloroso verte ¡Alberta, estúpida! Nada mal, niño Alberto Escórfano Luca Paguro Piacheri Girolamo Trombeta Costumbre humana Soy un experto ¿Qué significa? ¿Eso qué dijiste? Ven Todo lo bueno está en la superficie ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¡El aire! ¡El cielo, el sol! Y pues ya, se acabó ¡Skertzer!